Hola mi gente, otro día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo les amanece la vida a ustedes? Les cuento que vamos para las montañas, tenemos una invitación de la misma persona que tiene la casa en el río, que fuimos flotando con Charlene y el novio el día de la independencia de acá. Bueno, nos invitó, pero en esta ocasión Charlene no pudo ir porque es viernes y ella tiene clases, entonces no pudo ir y el novio tiene que trabajar también, entonces Tiago está con su papá y viene el domingo. Ustedes saben que en verano, siempre se lo tengo que recordar, es una semana él y una semana yo. Él estaba aquí para la semana de la fiesta del cangrejo, entonces ahora es la semana de él. Entonces nos vamos por una noche y dos días. Nuestra primera parada para Grocery Owlet para comprar una sandía y también un paquete, una mi amor, una. Y también un paquete de agua que necesitamos. Give me a él, mamá. No sé si no se quede que lo diga, porque tienen que saberlo. No sé si podrás, ¿pero lo diga? No sé si es una de esas cosas, creo que para mí, por lo que sí. Me sorprende lo que es tu proceso. Lo que estás a la mitad a la mitad, pero luego hay que dejarlo, ¿estas? Sí, 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 sí. Ah, dame un segundo, Gaya, wait. Oh, for sale, Troy, you should buy that there. This is the house? This is like an old house. Yeah, I think it's down farther. That is for sale, Troy, let's buy it. The destination is on your left. Arrived. Bye-bye, 307. We're here. Wait, Gaya. Gaya wants to... I don't know if you remember the dog of them. Okay, they're here. Mama. Wait, is that from Winnie? Yeah. No, you have to say, Winnie, I have a... You have to say, Winnie, I have a present for you, okay? But you have to... Miren cómo es la cabina. Ya, esos son los juguetes que estamos empezando a desempacar. Tiene una galería, una terraza ahí alante. Ya empezamos a desempacar. Yo compré dos pozoles de lata, un vino, cosas, las aguas y esas cosas. Pero, miren, déjenme sacarle ahí, ahí, para que vean. Así está. Este es el área de la cocina y el comedor. La mesa se extiende. Poneré aquí con casete y como casetera de esa... Una chimenea de... O una calefacción de madera. Una cama de dos niveles. Este es la pequeña sala aquí. Y por ahí se va para la habitación, que se lo voy a enseñar arriba, la principal. Y ahí está el baño, que el baño es un bañito. Déjame ver si puedo encender la luz. Miren. Eso es mío. Lo puse ahí. Y así está. Este es de la pareja que tiene en la casa en el río. Ellos rentan estas cosas. Así está bien bonita. Me gusta. Bien pequeña y bien bonita. ¿Dónde está el baño? Está venido. Espérame. Ven, ven, ven. Mira, aquí está el cal. Estoy hablando con Ashley, mamá. Y mi mamá. Lo está en el borde. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy hungry. ¿Y los chips? Mamá, está ahí. Migreña suelta. Gloria Trevi estoy yo hoy. Ya van para la playita. Que yo no creo que sea una playita. No sé. No sé. Pero así es que yo le llamo en la playa. Vamos para la playa. Ahora. More back, more back, more back. So they can come in that way. Okay. You like them? Sunny Beach Point. Venimos a la playita. Se llama Sunny Beach. I remember this play. Playa Soleada. Me and mamá, a long time we've been here traveling to me. No, it looks like that. Ya estamos aquí, mi gente. Ya pusimos, yo puse la, las cosas ahí. La carpita esta que está acá, con el shade, es de ello. Y yo tengo esta sombrilla. La pusimos así en ángulo porque viene brisa desde allá. Como pueden ver mi cabello, se va para este lado. Entonces, para que no la voltee. Porque ustedes saben que se voltea. Entonces, Gaia está ahí. La hija de ellos está detrás de mí. Bueno, ahí está. Y aquí estamos. Dejenme enseñarle el panorama. No, una en Inner. ¡No! Yo, la caja está tan grande. Tta que probar aulas en el mar. Yo tengo que mostrar lo a T.J. porque tenemos una casa para la caballita vamos ahora buenos días buenos días mi gente cómo están ustedes con esto por acá yo ya yo me vestí ya yo me vestí miren ya vamos a hacer alguna cosa y después nos vamos para la casa el día de ayer no le seguí firmando porque se me apagó el celular y no traje mi cargador pero después encontramos el de troya y lo cargamos porque yo no quería prender el carro y cargarlo con carga el poder cargador del carro dejar el carro ahí por mucho tiempo entonces ahora me estoy tomando un cafecito un cafecito no un chocolate caliente entre un café y empacamos todos los que tenemos en la nevera y todo estamos empacando para hacer lo que tenemos que hacer y cuando vengamos solamente es entrar todo en el carro e irnos ya ya está jugando afuera y cuando me tome mi cafecito mi cafecito la costumbre del café mi chocolatito ya le sigo grabando y le enseño afuera ya está jugando ahí pero iba para el carro ellas son de la misma edad la niña de ashley tiene ya se llama winnie tienes es seis meses mayor que gaya entonces qué rico y por sólo seis meses de edad que ni siquiera es un año completo por el año de que nacieron ella lleva un año más adelantada en la escuela que gaya ya ella este año va para kinder y gaya en este año va para pre-k ella nació en septiembre el 2018 y gaya nació en marzo entonces se llevan seis meses ellas y lo más cómico de todo es que ella ya está en kinder y gaya ahora es que va para pre-k con sólo seis meses solamente porque una nació en el 2018 y una nació en el 2019 aunque sean seis meses se llevan un año escolar de diferencia ay dios mío me voy a tomar mi cafecito este café café del coño me voy a tomar mi choscolaste esa es la diferencia entre ese ese la cartera de troya esa es la diferencia entre café y chocolate yo estoy tomando chocolate que dicho sea de paso yo me la tomo con leche de coco sabe riquísimo hagan su chocolate con leche de coco y ustedes van a ver lo único que este fue chocolate instantáneo pero como quieres chocolate cuando usted tiene su cocoa amarga usted la hace con leche de coco y sale mejor que cuando se hace con leche de vaca estoy empezando a disminuir el consumo de lácteos y estoy tratando de consumir más cosas vegetales no es que voy a ser vegetariana porque yo amo mi carne pero en este tipo de cosas que me inflama me dan acidez son acídicas estoy tratando de disminuir entonces este es el café de troya miren la diferencia cocoa y café troya miren la diferencia de color entre café y coco con que yo voy a secar estas cosas vamos a poner eso ahí voy a coger una bounty una toalla papel yo he visto personas que guardan sus sus cucharas y sus cosas una vez la fregaron de inmediato nunca hagan eso el agua acumulada se vuelve bacteria y cuando usted lo guarda ese rincón es cerrado al ser cerrado esas bacterias se reproducen aunque usted no crea muchas veces le da un dolor de barrio usted cree que fue la comida o usted se siente mal y usted cree que usted comió algo mal pero no es que muchas veces cometemos algunos errores que para nosotros no son errores porque tenemos costumbre de hacer este tipo de cosas que en realidad son son cosas que no deberíamos hacer y al final lo que hacemos es sufrir un dolorcito de estómago aunque no sean bacterias que te vayan a matar si un día puede aparecer una bacteria que si te pueda hacer mal entonces les aconsejo que siempre se queden todo antes de guardar ok 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 bueno ok bueno ok 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 ¡Suscríbete al canal! no we're not going to pull it down no 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 we we have five ladybugs and we have four i guess give me one ladybug it's only four and four yeah well but i don't know yeah tic-tac-tac four and four oh okay i'm gonna put mine in the middle uh-oh oh okay oh good one okay i'm gonna put mine there okay i'm gonna put mine here you could win diya no put it up there in the corner you have to explain what is that you got to go three in a row it's going to be on the right hand side you're almost to it i'm eating though um probably cafe cafe i saw that driving in is that the one that's got the dog caminando 15 minutos para el rio para hacer una actividad sana new management or something okay are you taking a video i was taking a video when he started you've seen this video eatonville had schools all the way through high school eatonville high you're in junior high miren el perro se orinó alguien lo aplastó ese ese sapo y gaya como como y seguimos la caminata llevamos diez minutos nos faltan cinco minutos para chica llegamos miren es un precipicio ahí hay una persona acampando mirenla bueno ustedes no van a ver pero ahí es una casa de campo miren huesos de un deer oh you can see the hair and the skin here look can you see mom 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 No sé si ustedes lo ven, los huesos Mami, ven Mami, veo uno ¿Ves uno? En el árbol Un pequeño Un pequeño barco Es un río Una costillita del deer ¿Dónde el deer viene de aquí? Porque son las montañas Y en las montañas tenemos de eso Eso fue lo que estaban viendo desde allá arriba Desde la montaña Estamos acá Vamos, ya nos vamos para la casa Ya fuimos a caminar Ya nos despedimos Y ahora nos vamos para la casa De vuelta a la realidad, vamos Muy bueno estar en las montañas Respirando aire puro Y todo Nos paramos a comer porque la galletita dice que tiene hambre Entonces nos paramos a este lugar que se ve muy bonito Se ve muy pintoresco Bueno, pintoresco, no, muy tradicional Ah, yo no sé cómo explicarle Pero no se ve Ustedes van a ver Just don't eat the mustard Just don't eat the mustard, Marcy Yeah There or there? Start in there There Oh, it's there Ok See Great place Mhmm E가� ash Museum � voces Coop 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 Amba Amba Yeah, Amba Vamos álens Cornhole O Trio Vámonos Trio Mas vamos a jugar Muy不好意思 You have English O D spre Can I I I ¿Quieres ir a la casa de la casa? ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¿No sabías que hay una casa de aquí? ¡No, no! ¡Vamos a la casa! Ellos no son lo mismo que estaban tocando, mi amor, en la fiesta. Ellos creían que Gaia creía que son lo mismo que estaban tocando en la fiesta. No, 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 no. Wait for Papa. Put both hands. No wonder why people spill it. Okay. I think as far as you can go. Run the rocks. Nice. Oh wow, they're eating. Miren que precioso. Y eso me dio una idea para hacer en el frente. Miren, así, algo pequeñito en el frente. Miren que bonito. Bien bonito. Miren. You gonna spray your wings and you take to the sky Until that day, you better shake up your crown. What? What is that for? Because you have made me feel happy standing by. Alright. Mmm. Nuestra comida es tacos, una pizza para gallas, una pizadilla y esto. ¿Cuáles son las simones que son los que son las simones? Puedes ponerlo aquí, va a ser más fácil, para que ella pueda grabarlo ahí, para que sus manos sea mejor. Puedes ponerlo ahí, ¿verdad? Puedes ponerlo ahí, ¿verdad? Puedes ponerlo, papá te puede ayudándote. Ah. Go ahead. Throw it in. Uh oh. They cannot go. They going to fire. Yeah. Okay. Okay. Yeah. They going there. Come on, man. Over here. Yeah. They getting it. Yeah. Can you see, Gaia? They eating it? Yeah. I really want to have those chips. Oh, my God. Look at that green one. Which one? The one black and orange? Mm-hmm. It's one. The one black and orange in the oven. Yeah. The one black and orange in the oven. The three snakes. The one black and orange in the oven. Gracias.